Música Está previsto también para este domingo y junto con Paraíso Producciones llevar adelante este espacio cultural dedicado a nuestros niños ya que estábamos empezando las vacaciones de invierno lamentablemente la señora Alicia Barbieri, la escritora Alicia Barbieri se ha enfermado y tiene que mantener reposo absoluto por lo tanto la actividad que estaba prevista en la Casa del Bicentenario para este domingo a partir de las 16 horas lamentablemente se va a tener que reprogramar, ya lo vamos a dar a conocer Música